En el año 1745, en la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo Inflacable, desmayoraje Sombras son la gente, alalalalalala Sombras son la gente, alalalalalala Plantación adentro, cámara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follaje, y de la espetura Donde todo viaje, lleva la madura Es donde se sabe, cámara Es donde se aprende la verdad Camilo Marrique falleció Por golpe quedaba en la llorar Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Plantación adentro, cámara Sombras son la gente, alalalalalala Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Se murió el indio, Camilo Por palos quedaba el mayoral Camilo Marrique falleció Plantación adentro, plantación adentro Plantación adentro, tratación adentro ¡Suscríbete al canal!